qué rollo raza amigos amigas estamos otra vez aquí su compadre Alex Aguirre con las chicas guapísimas de Osea y mi compadre Javier Molina solamente para invitarlos este 18 de febrero a la fiesta de mi cumpleaños que será ya en el fiesta club ubicado en la Dixenca y la Rosa Mesa claro que sí antes tradiciones recuerden las chicas guapísimas de Osea mi compadre el diamante échele mi diamante espero haya muchos grupos sorpresa de reggaetón y de todos los géneros algo que nadie se puede perder ahí a los esperamos claro que sí también mi compadre Martincillo Vizcarra con su música que ya se la saben se va a poner de agüesto échele Martín a los esperamos este 18 de febrero Dixenca y vamos a ver con mi compa Javi Molina mi compa échele mi George también presente por acá este 18 de febrero lo esperamos Jorge Estrada lo invita a la fiesta de Javi Molina solamente para recordar que va es para mayor de 18 años es muy importante claro que sí todo el mundo está invitado lo esperamos 18 de febrero ahí para que me acompañen garra libre mi compa y listas las chicas vámonos chavas ¡Nos vemos! ¡Échale!